Qué bueno que nos acompaña en una nueva edición de Noticias Centroamérica, un repaso por las informaciones más importantes en América Central. Y comenzamos de la siguiente manera. Comenzamos este informativo contándole que para el próximo 25 de marzo fue programado el inicio del juicio de los directivos del canal 100% Noticias, uno de los medios aliados de La Voz de América y también de CB24. En este caso, los comunicadores Miguel Mora y Lucía Pineda son acusados de presunta conspiración para cometer actos terroristas. Me siento orgullosa de ser la mamá de él. Así respondió auxiliadora Barberena, madre del periodista Miguel Mora, tras salir de la audiencia donde su hijo es procesado judicialmente por los delitos de presunta provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Yo como madre nomás estoy pidiendo por la libertad de mi hijo. En cuestiones políticas y eso yo no me meto. Igual que Miguel Mora, la periodista Lucía Pineda es acusada por presuntos delitos relacionados con el terrorismo, según señala el Ministerio Público de Nicaragua. Ambos permanecen privados de libertad en prisiones de máxima seguridad. Verónica Chávez, esposa de Mora, instó al gobierno a liberar a ambos periodistas que fueron arrestados durante el allanamiento del canal 100% Noticias el 21 de diciembre pasado. La idea es que si se quiere reconciliación en Nicaragua, pues es una bonita manera de iniciar, dándole la libertad a todos los reos políticos. Recientemente Lucía Pineda fue visitada en la prisión por un grupo de eurodiputados, a quienes les expresó que quiere ser trasladada a Costa Rica, pues también posee la nacionalidad costarricense. Me entregan la autoridad costarricense como derecho también que tengo yo de la ciudadanía, de verdad costarricense, que soy costarricense también. Y es eso pues lo que estamos también, la libertad sobre todo. Miguel Mora por su parte expresó desde su celda que sigue firme en sus principios de justicia, libertad y democracia. No hay golpe de Estado de Nicaragua, no ha habido un intento de golpe de Estado de Nicaragua. Bueno, lo que ha habido es una rebelión ante un proceso de quitarles las libertades a los nicaragüenses, de abuso de autoridad. El próximo 25 de marzo iniciará el juicio contra ambos periodistas. Ahí el sistema judicial nicaragüense, cuya independencia ha sido cuestionada, determinará su inocencia o culpabilidad. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Seguimos hablando de la prensa en Nicaragua, seguimos hablando de las situaciones que viven los colegas periodistas en ese país centroamericano. Y es que varios periodistas en el exilio del medio Nicaragua Investiga denuncian amenazas y también atentados con bombas molotov contra sus familiares en ese país centroamericano. El hecho que trascendió en los últimos días generó la reacción inmediata del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, quien escribió en la red social Twitter que este organismo de la OEA ha tomado conocimiento de la denuncia por el ataque con una bomba incendiaria contra los familiares de los comunicadores de ese medio nicaragüense. Abrao llamó la atención sobre la sistemática persecución contra medios de comunicación independientes en Nicaragua. Seguimos en suelo pinolero. Y es que la presidenta de la ONG Popolná, Mónica Baltodano, llegó a la Corte Suprema de Nicaragua para interponer un recurso de amparo por acciones de inconstitucionalidad por la actuación de la Policía Nacional tras el allanamiento a las instalaciones de ese organismo el pasado 14 de diciembre, cuya sede se mantiene aún bajo custodia policial. Esperamos una respuesta. Si no hay respuesta favorable, que es la que debería de existir, vamos a recurrir a los organismos internacionales. ¿Cuánto tiempo esperan ustedes? Bueno, no podemos especular sobre eso. Ya sabemos, hemos tenido en otras ocasiones recursos que dilataron hasta dos años en respondernos. Pero nosotros confiamos en que la justicia a Nicaragua va a venir mucho antes y que cuando el régimen caiga también se van a restablecer todos los derechos que nos han sido violentados y conculcados. ¿Y mientras tanto qué otras acciones van a ir tomando? Nosotros tenemos otros recursos, el recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones por una resolución arbitraria y legal del Ministerio de Gobernación que incluso excede de lo que decía el decreto espurio. Hablemos ahora de corrupción y pongamos punto o sigamos teniendo la atención, el punto de atención en Nicaragua. Y es que ese país y Venezuela son los países más corruptos del hemisferio occidental. Así lo reveló el más reciente informe de la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional. El reporte asegura que América Latina sigue registrando altos niveles de corrupción. La corrupción en Venezuela continúa floreciendo. Así definió la consejera regional para Latinoamérica de Transparencia Internacional, Luciana Torquiaro, las conclusiones de su más reciente informe sobre corrupción en el mundo. Venezuela es un ejemplo extremo y un caso que ejemplifica que cuando la democracia no funciona plenamente, cuando los ciudadanos no pueden hacer goce de sus derechos, cuando el sistema de checks and balances no funciona y cuando el Ejecutivo concentra todo el poder. Según el reporte, en Latinoamérica Venezuela obtiene uno de los más bajos puntajes en la lucha contra la corrupción, según su escala. Esto, debido a la crítica situación en el país, la violación de derechos humanos, la violencia y la inestabilidad política son consecuencias directas de la amplia corrupción que existe en esa nación, según el organismo. Nicaragua acompaña a Venezuela en el escalafón. Esa nación no solo es una de las más corruptas del hemisferio, sino que según Transparencia Internacional, el 2018 marcó un antes y después en el país centroamericano. El gobierno de Ortega ha tomado medidas muy, muy extremas con respecto a los derechos humanos. Hemos visto que a pesar de que los ciudadanos están reclamando medidas en materia de lucha contra la corrupción y medidas más democráticas, el gobierno no ha tenido temor, no le ha temblado, digamos, impulso a la hora de salir a reprimir a su propia gente. Transparencia Internacional destaca además que a pesar de que América Latina continúa estancada en su lucha en contra de la corrupción, existen aspectos positivos que han crecido como manifestación de sociedades civiles fortalecidas, entre ellos la movilización ciudadana y la conciencia política del pueblo. Seguimos manteniendo la atención en el tema de la corrupción y es que Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de la Organización Transparencia Internacional denunció que el país ha logrado la calificación más baja de su historia en materia de lucha contra la corrupción, siendo el segundo peor calificado de Centroamérica, solo por detrás de Nicaragua. Guatemala, según el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por este organismo, obtuvo 27 puntos de 100 posibles y ocupa el puesto 144 de los 180 países tomados en el análisis. Para Acción Ciudadana, el gobierno de Jimmy Morales no ha podido cambiar la percepción de gran corrupción, una tendencia que consideran que no mejora. El Índice de Percepción de la Corrupción, que suspende el 67% de los 183 países analizados, otorgó 70 puntos a Uruguay en el puesto 23 y 67 a Chile en el puesto 27 en América sobre un máximo de 100. La tabla la lideran Dinamarca y Nueva Zelanda con 88 y 87 puntos. Con los datos sobre la mesa, Acción Ciudadana aseguró que Guatemala aparece en esta lista junto a países de gobiernos autoritarios como Venezuela y Nicaragua e incluso estados fallidos como Haití, pero también por debajo del promedio de la región pero calificada, que es África Subsahariana, algo que no se creía posible. El informe de Transparencia Internacional indica que la intencionalidad del gobierno de Guatemala de desmantelar la lucha contra la corrupción tuvo un impacto grande sobre la percepción de la población acerca de los niveles de corrupción en este país centroamericano. Si no nos está siguiendo en este momento, este es el preciso momento para que usted se una a la comunidad de CB24 en línea. Siempre nos puede contactar, nos puede seguir informando. Pero vamos a la pausa y al regresar le contamos los roces que se están dando en México con la llegada de los migrantes centroamericanos. Ya volvemos, somos Es Noticia Centroamérica, somos CB24. Ya regresamos. Continuamos en Es Noticia Centroamérica. Ahora hablamos de las informaciones concernientes a los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Pueblos sin Fronteras Hablamos de la organización Pueblos sin Fronteras, quien publicó un video donde se ven jóvenes migrantes en Tijuana, México. Precisamente ellos están pidiendo solidaridad para poder sobrevivir en medio de las difíciles condiciones para lograr llegar precisamente a Estados Unidos. Veámoslo. Señores, la verdad es que yo estoy de la caravana del Éxodo, que pasó de octubre a noviembre. Nosotros tuvimos un trayecto muy duro en el recorrido. Sufrimos, la verdad, no es nada fácil venir desde cierto punto hasta acá donde estamos. El día de ahora estamos acá en Tijuana. Y pues la verdad es que en el camino sufrimos demasiadas discriminaciones, sufrimos hambre. Por cierto, en algunas partes comíamos, otras no. Y pues la verdad es que hasta acá donde estamos le damos gracias a Dios. Porque juntos con nuestros hermanos centroamericanos caminamos de la mano, luchamos juntos, nos apoyamos el uno con el otro. Y pues acá estoy ahora. Pues aquí en Tijuana, con la ayuda de los hermanos centroamericanos de Guatemala, de El Salvador y de Nicaragua, y pues logramos conseguir crear un local aquí humanitario aquí en Tijuana, como lo que es para el apoyo de comida, este café, creado por nosotros mismos los centroamericanos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y Nicaragua. Hemos logrado conseguir, reabrir un lugar para dar ayuda humanitaria a las personas del éxodo que sucedió. Estamos aquí trabajando en un lugar para hacerlo, construir un albergue. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado, que en el éxodo sufrimos, pero estamos aquí en Tijuana. Hemos logrado grandes cosas aquí con todos, Centroamérica, unidos como hermanos todos. Hermano guatemalteco, solo te pido de favor de que ayudemos a nuestro hermano hondureño. Me duele, porque hoy vi exactamente lo que sucedió allá en el departamento de Retableo, en el lugar de Tecumán. Y la verdad es que yo no conozco a mi Guatemala, sí. La verdad, yo conozco a mi Guatemala y aquella persona que ayuda al prójimo. Te hago conciencia, ayudemos a nuestros hermanos. Gracias. Precisamente de lo que hablaba ese migrante en la frontera de Estados Unidos y México, en la localidad de Tijuana, es lo que les vamos a relatar. Y es que un grupo de habitantes del municipio de Ayutlan, en San Marcos, el departamento de San Marcos, en Guatemala, atacó con palos y piedras a migrantes salvadoreños y hondureños que atraviesan el país rumbo a los Estados Unidos. Los manifestantes exigieron que los migrantes abandonen ese municipio, Chapin. Veamos. Bueno, veíamos las dos caras de la moneda. Por un lado, la xenofobia y por otro lado, la solidaridad entre los migrantes. Ahora le contamos que Estados Unidos envió de regreso a México al primer migrante centroamericano solicitante de asilo que aguardará en territorio azteca mientras su caso es procesado, según informaron las autoridades migratorias de ese país. Se trata de un hombre hondureño quien ingresó por la ciudad fronteriza de Tijuana, según informó un funcionario del Instituto Nacional de Migración en el norteño estado de Baja California. Una portavoz del Departamento de Seguridad de Estados Unidos informó que comenzarían los traslados. No obstante, México informó que no aceptará a menores que esperan solicitudes de asilo en Estados Unidos. El jefe de la Agencia de Migración en México informó que su país no aceptará a inmigrantes menores de 18 años mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos. Los funcionarios mexicanos expresaron anteriormente que Estados Unidos tenía interés en extender la política de permanecer en México a otros cruces fronterizos. Sin embargo, México solo aceptará solicitantes de asilo entre 18 y 60 años en el Chaparral. De momento, México solo aceptará a inmigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras y les otorgará visas de cuatro meses. Seguimos hablando de migración y de México. Y es que ese país no aceptará a migrantes menores de 18 años que cuenten con solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos, según informó la Agencia Migratoria Mexicana. Las autoridades mexicanas señalaron que la política de retornos se aplicará a un único paso fronterizo, el del Chaparral en Tijuana, y solo se aceptarán a solicitantes de asilo de entre 18 y 60 años en el Chaparral. El gobierno azteca aceptará solo la devolución de inmigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, como lo relataban en la nota anterior, a los que se les concederá visas de cuatro meses. Desde el 1 de diciembre, México entregó casi 4.000 visas de tránsito a centroamericanos, de los cuales la mayoría espera llegar a Estados Unidos. El gobierno ampliará, además, otros programas de permisos de trabajo a más estados de México y a naciones centroamericanas. Las autoridades, además, informaron, las autoridades estadounidenses planean trasladar a los solicitantes de asilo en autobuses desde la frontera para visitas judiciales en San Diego, incluyendo su primera comparecencia en el plazo de 45 días. Bueno, y después de repasar todas estas informaciones concernientes a la migración centroamericana por buena parte de Centroamérica y también por Norteamérica, vamos a una pausa. No sin antes recordarle que usted se puede unir a la comunidad de CB24. Puede informarnos, puede comentar las noticias que está viendo en este momento, en este resumen. Vamos a la pausa y al regresar le contamos que en Costa Rica se fajan y se ponen las pilas para combatir la minería ilegal. Ya volvemos. Seguimos en Es Noticias Centroamérica y ahora le contamos que en Costa Rica un megaoperativo conocido o denominado Lapa 1 tomó la mina cruzita cercana a la frontera con Nicaragua, sobre todo para combatir la extracción ilegal. En este megaoperativo participaron unos 150 funcionarios de diferentes instituciones que ocuparon en las últimas horas esa mina para mantener el orden, garantizar la seguridad y proteger el ambiente. Veamos el reporte del viceministro de Seguridad de Costa Rica sobre este tema. Se inició una operación que se denominó Lapa 1, la cual consistía en integrar varias instituciones para trabajar toda la zona de crucitas en el tema no solo de la extracción de oro y daño ambiental, sino en otros temas que le hacen daño también al ambiente y que se desprenden de la misma actividad de la extracción de oro, como lo que es prostitución, tráfico de drogas, armas, etc. Todo esto nos ha permitido detectar aquí en la zona una serie de túneles muy elaborados, los cuales han sido destruidos por parte de la policía y de las demás instituciones. Aquí a mis espaldas hay un túnel que tenía 70 metros aproximadamente de profundidad, mismo que se encontraba con una estructura muy fuerte con troncos de madera, extraídos de aquí de la zona con un daño ambiental importante. Ya este túnel, como otros que están cerca, fueron debidamente inhabilitados por parte de la policía con el fin de que no se vuelva a repetir este tipo de situación. Ya el fiscal aljunto de San Carlos está tomando nota de todo esto y de las personas que han estado aquí vinculadas. Después de este túnel, de esta zona, el día sábado se logró decomisar un vehículo con más de dos toneladas de material que iba a ser sacado de la zona para luego extraerle el oro. El vehículo fue detenido. Ahora pasamos a Panamá y es que la Asamblea Nacional de ese país aprobó en tercera y definitiva discusión un proyecto de ley que penaliza con dos a cinco años de cárcel la evasión y uno de los requisitos, que era uno de los requisitos exigidos por organismos internacionales en este país contra la lucha de la creación de paraísos fiscales. El denominado proyecto de ley 591 o 591 que castiga con prisión al contribuyente que va a dar tres mil dólares o más en impuestos al año, fue aprobado en tercer y último debate como les contábamos en la Asamblea Nacional de Panamá, con 71 escaños, la mayoría de la oposición. La norma fue aprobada por la mayoría de los diputados, de los 47 diputados presentes al momento de hacer la votación. Solo hubo dos votos en contra y un voto salvado y ese es el panorama que se cierne en cuanto a Panamá y la lucha que hacen los organismos del Estado para combatir la corrupción. Pasamos a Honduras y es que Juan Orlando Hernández cumplió su primer año como presidente reelegido en Honduras en medio de protestas de un sector de la oposición que aduce que hubo fraude y que le exigen al mandatario renunciar. Veamos la información. En el aniversario del segundo mandato de Juan Orlando Hernández en Honduras, sectores progresistas unidos a los sectores más conservadores de este país llaman a la movilización social con una consigna en común, la renuncia del presidente. El 27 de enero de 2018, durante la investidura para su segundo mandato, Juan Orlando Hernández prometía diálogo en medio de una fuerte represión a las protestas ciudadanas que rechazaban su reelección acusándola de fraudulenta. Hernández cumple en la presidencia un año marcado por múltiples denuncias de corrupción contra la clase política y un histórico tsunami migratorio derivado del deterioro del Estado de Derecho. Pese a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección, Juan Orlando Hernández se presentó en 2017 para un segundo mandato consecutivo gracias a una cuestionada decisión de la Corte Suprema de Justicia que aprobó su candidatura. El día de las elecciones, al cierre de las votaciones, su rival, Salvador Narrala, llegaba a la cabeza según los resultados parciales, pero tras una serie de apagones en las instalaciones del órgano electoral y otros hechos confusos, la tendencia se revirtió a favor de Hernández. Misiones de observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos indicaron las falencias de dicho proceso electoral y esta última recomendó la celebración de nuevos comicios que nunca se llevaron a cabo. Un año después, la oposición sigue denunciando el supuesto fraude. Las próximas elecciones generales en Honduras están previstas para el 28 de noviembre de 2021 y según indicó Hernández, el 27 de enero de 2022 le entregará la banda presidencial a su sucesor o sucesora. Ahora hablamos del Salvador y es que en los últimos cuatro años la remesa promedio enviada cada mes desde Estados Unidos a ese país pasó de 312 dólares en 2014 a 398 en 2018, según los resultados de la más reciente encuesta de remesas familiares de la red de investigadores del Banco de Reserva de ese país. Datos de la encuesta indican que los remitentes de remesas dedican un mayor porcentaje de desingreso mensual para el envío de remesas. En 2014 dedicaron el 14.3%, mientras que en 2018 destinaron el 16.1% de su ingreso. Los datos del Banco Central de Reserva salvadoreño muestran que al cierre del año pasado se captaron más de 5 mil millones de dólares en concepto de remesas familiares, presentando un crecimiento de 8.4%, con el que superó en 425 millones de dólares a los ingresos recibidos bajo este concepto en el mismo periodo de 2017. Los flujos de remesas en lugar de reducir han continuado aumentando, ahora representan el 20% del PIB, las personas remitentes tienen un nivel de escolaridad por encima del nivel de escolaridad de El Salvador y las mujeres que viven y trabajan en los Estados Unidos son los que están enviando más flujo de remesas para los hogares salvadoreños. Además dijo que las remesas son casi el 90% de lo que el país recibe por sus exportaciones, es decir que este rubro es uno de los más importantes de la economía salvadoreña. El estudio del Banco Central de Reserva hizo su encuesta de 2018 a 819 personas que envían remesas desde Estados Unidos. Los datos arrojaron que el 14% de los migrantes encuestados y de las remesas enviadas corresponden a beneficiarios del estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés. Además que el 66.2% de los remitentes no tiene aspiraciones de regresar a vivir a El Salvador en el mediano plazo. Y antes de concluir este informativo le contamos que Costa Rica ejecutará el programa Trabajo Decente durante el periodo 2019-2023. Este programa se establece con el marco de la cooperación técnica de la Organización Internacional del Trabajo con el fin de mejorar las condiciones laborales y facilitar la enviabilidad en grupos vulnerables en Costa Rica. Precisamente el gobierno de ese país centroamericano ejecutará el programa Trabajo Decente durante el periodo 2019-2023. Este programa se establece con la ayuda de la Organización Internacional del Trabajo y se compone de cuatro prioridades. Entre ellas están la protección y el respeto de la normativa laboral, la promoción de políticas de empleo, fortalecer la protección social y el desarrollo de las organizaciones de empleadores. Tanto el gobierno como el sector sindical han indicado o por lo menos también junto con el sector empresarial se comprometieron en elaborar un Consejo Superior de Trabajo que cumpla la función de seguimiento de los planes del programa de trabajo decente para lo cual dispondrán de al menos dos sesiones al año para recibir los avances y conocer los planes de trabajo del marco de cooperación firmado entre la OIT y el gobierno de Costa Rica. Y bueno, con esta información concluimos Es Noticia Centroamérica. Esta edición de Es Noticia Centroamérica siempre está abierta la invitación para que usted nos acompañe en las redes sociales, para que usted nos informe. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!